Consigna de la semana. Navidad es tiempo de reflexión. Mañana ya empieza el mes de diciembre, así que ya estamos cada vez más cerca a nadar. Incluso falta menos de un mes. Vamos a continuar viendo las rebeliones indígenas del siglo dieciocho. ¿Logras identificarlo? Seguro muchas veces lo has visto y lo has estudiado. Tupac Amaru. Tupac Amaru. Pero en el Perú ya existió otro Tupac Amaru, el último Ica de Vilcabamba. ¿Él sería? Tupac Amaru II. Tupac Amaru II. ¿De la leyenda de Lin Carly? Eso. Justo se relaciona mucho con esa leyenda. Ahora lo vamos a comentar. Su nombre original, su nombre verdadero fue José Gabriel Condorcanti. Él era descendiente del último Inca de Vilcabamba. Tupac Amaru. Muy bien, ¿recuerdas tú qué pasó con él? Cuando llega el virrey Francisco de Toledo, logra capturarlo y ordena su desmembramiento. Su decapitación. Su cabeza enterrada en un lado y su cuerpo enterrado en otro lado. De esa manera, le daban una lección a los indígenas y le decían, no te rebeles como lo hace él, porque también serás decapitado. Pero los indígenas fueron aprendiendo la religión católica y en la religión católica, ¿qué pasó con Jesucristo una vez que falleció y fue crucificado? Resucitó. Resucitó. Y eso aprendieron los indígenas. Uy, mi último Inca, Tupac Amaru, debe resucitar también. En algún momento vendrá. Y la religión católica les enseñaba que en un tiempo regresará nuevamente la segunda llegada de Jesucristo. Prepárense, sí. Y los indígenas se preparaban para la segunda llegada, pero de su último Inca, Tupac Amaru. Así surgió el mito del Incarri. Entonces, él como descendiente de Tupac Amaru va a aprovechar esa ascendencia para denominarse Tupac Amaru Segundo. Y la gente lo va a asociar, va a decir, es otro Tupac Amaru. Debemos confiar en él. Es el Inca que ha renacido en otra persona. Por eso es que tiene muchos seguidores. Su movimiento es así como el de Juan Santos de Atahualpa, de carácter mesiánico. Esto ocurre aproximadamente entre los años 1780 hasta el año 1782. Solo la rebelión de él, porque sus familiares seguirán rebelándose unos años más. Vamos a sentarnos solamente en Tupac Amaru. Y ocurrió en el Cusco. José Gabriel Condor Canqui tenía características mesiánicas. Es decir, la gente lo veía y lo seguía, lo idolatrava. Decía, sí, creemos en ti, confiamos en ti. Tú eres nuestro nuevo gobernante. Tú eres la resurrección del último Inca, Tupac Amaru. Pero José Gabriel Condor Canqui no tenía muy buenas estrategias militares. Quien sí era un buen dirigente, un buen líder, era su esposa. La gran Micaela Bastidas. Ella fue la que dirigió muchas de las batallas a favor de Tupac Amaru II y de los indígenas. Mientras que José Gabriel Condor Canqui se encargaba de reclutar a la gente, convencer a la población de pelear juntos, cosa que hacía muy bien, Micaela Bastidas se encargaba de dirigir estos ejércitos contra los españoles. Claro, ella no es que dirigía a todos los ejércitos. Ella le decía a su esposo, que es lo que debía hacer, y él lo analizaba y lo hacía. Le comunicaba a su ejército y combatían contra los españoles. Esta rebelión de Tupac Amaru se dio en las localidades de Surimana, Tungazuca y Pampamarca, porque él era cacique de estos lugares. Acuérdate, ¿Quién era el cacique? Como cacique, tiene una característica, es un cacique paternalista. ¿Qué significa que sea paternalista? Como un padre para los indígenas. Supongamos que acá está el cacique, él es el cacique. El jefe de un ayu, de una comunidad. Y acá están sus indígenas. El corregidor les cobra un impuesto, el tributo indígena les cobra a cada una de estas personas, menos al cacique. Porque el cacique es parte de la nobleza. Acá están. Acuérdate, el cacique es paternalista, es como un padre para ellos, los quiere mucho. Cuando el corregidor hace el cobro del tributo indígena, ellos tienen que pagar, por ejemplo, 10 pesos, cada uno. Pero este indígena solamente tiene 6 pesos, él tendrá 5 pesos, y así. El corregidor se va a molestar mucho. Y les va a exigir que paguen su tributo indígena. Pero ellos no tienen de dónde pagar. ¿Quién crees que va a asumir este gasto que falta? ¿El cacique? El cacique es una persona que tiene dinero. ¿Por qué tiene dinero? Porque es comerciante. Por ejemplo, Tupac Amadrú salía desde el Cusco, o sea, por la localidad de Pinta, Arequipa, y venía hasta Cochabamba, La Paz, para llevar sus productos. Ahora vamos a ver qué productos. Hasta ahí todo está muy bien. El cacique tiene dinero, y el cacique pone la diferencia de cada uno de estos indígenas. Tiene mucho dinero. De esa manera todos son felices. El cacique y los indígenas. Además, para realizar el comercio se debía contar con bestias de carga, es decir, con mulas. Se calcula que Tupac Amadrú tenía alrededor de 60 mulas, que es una cantidad bastante grande de bestias de carga. Si lo comparamos con la actualidad, es como si dijéramos que esa persona es dueña de 60 combis. Y cada combi le va a dar una ganancia. Igual acá. No habían las combis. Así que Tupac Amadrú era dueño de 60 mulas. Y en cada una de esas mulas llevaba productos intercambiando por dinero. Y tenía mucho dinero Tupac Amadrú, según. Era arriero y a su vez era comerciante. Tiene persona. Entonces, ¿cuál fue la causa principal? Entre otras, porque hubo varias causas, pero hay que analizar la principal. Las famosas reformas borbónicas. Esta es la causa principal. No entiendo a qué se refiere con borbónica. Una reforma es un cambio. Vamos a reformar, vamos a mejorar. Excelente. Pero, ¿por qué borbónicas? ¿Te acuerdas de las dinastías que gobernaron España cuando tenía su virreinato aquí? La procedente de Austria, ¿cuál era? Dinastía. ¿Borbónica? Habsburgo. Habsburgo. Los Habsburgo ya estaban perdiendo el control del virreinato. Las cosas iban mal, hasta que Carlos II no tiene heredero. ¿Y qué país entra a poner a su monarquía? Francia, con la dinastía. Borbón. Borbón. Entonces, los borbones, que ya estaban gobernando España con Felipe V, dicen, uy, las cosas están mal en el virreinato. Hay poco dinero que llega hasta España. Hay que hacer algunas reformas, unos cambios. Por eso se le llaman reformas borbónicas, cuando estos nuevos reyes entran en España. ¿Y cuáles son estas reformas? Atención aquí. Con estas reformas, de lo que todo era el virreinato, un ratito, ratito. Antes. Un ratito, Susanita, de lo que todo era el virreinato, de lo que todo era el virreinato, deciden crear nuevos virreinatos separando al Perú. Mira dónde los separan. Aquí los separan. Aquí los separan. De aquí para arriba, virreinato del Perú. De aquí para abajo, el virreinato de Buenos Aires. De esa manera los separan. Entonces, al existir dos virreinatos, Tupacamaru, que venía muy contento a llevar sus productos por aquí, se topa con una frontera y le dice, tienes que pagar un impuesto. Y ese impuesto era muy alto para poder comercializar. Y si no quieres cruzar esta frontera y solo comercializar dentro del Perú, también hay que pagar ahora más impuestos del que ya se pagaba. Con todos estos impuestos, Tupacamaru ya no tiene ganancias. Sus ganancias son muy pequeñas. Pero el corregidor le sigue exigiendo le sigue exigiendo a los indígenas el pago de tributo. ¿Antes quién pagaba con la diferencia cuando el indígena no podía? El cacique. El cacique. Pero ahora este cacique, Tupacamaru, ya no tiene tanto dinero por las reformas orgánicas. Entonces, hay un problema para él y un problema para los indígenas. Entonces, las reformas orgánicas afectaron la economía de Tupacamaru, su bolsillo de Tupacamaru. Es por eso que Tupacamaru se revela. Él no se revela para liberar al Perú de los españoles. Se revela porque ya su comercio no le daba para vivir bien. Pierde mucho dinero con las reformas orgánicas. Pero solo no puede hacer nada. Necesita el apoyo de los indígenas. Como los indígenas también se ven afectados porque les subieron el tributo, apoyan a Tupacamaru. Los indígenas que estaban en los obrajes se les exigía trabajar más ahora. También apoyan a esta rebelión. Es una rebelión económica. Es una rebelión personal la que hace Tupacamaru. Ojo, no es una rebelión para liberar el Perú. No, no, no. A él no le importaba nada a la gente que está trabajando en la costa, en la ciudad. No le importaba. A él le importó su economía, su comercio, sus ventas. ¿Cómo se perjudicaron? Reclama ante el virrenato peruano. Primera acción de esta rebelión. Él presenta un reclamo oficial, pero nadie le hace caso. Así que para hacer escuchar su voz, junto con los indígenas, captura al corregidor Antonio de Arriaga. le hace un juicio rápido a ellos sobre los indígenas y lo sentencian a muerte. Es decir, matan al corregidor español Antonio de Arriaga. Vamos a ver el desarrollo de esta rebelión en las cuales Tupacamaru tuvo victorias decisivas. Reitero, por el apoyo de su esposa, que era una buena líder, buena estratega militar, como por ejemplo lo que ocurrió en la batalla de Sangarará, victoria para el ejército de Tupacamaru que derrotó a los españoles. Tupacamaru aplicó la guerra de guerrillas, es decir, pequeños grupos, pequeños montones que atacaban por diferentes lados al ejército español, los sorprendían y los derrotaban. Luego de la batalla de Sangarará, intentó tomar posesión del Cusco, no lo consigue. Se enfrenta nuevamente en la batalla de Checacupe, luego de la cual por un error de estrategia Tupacamaru será capturado. ¿Cómo ocurrió esto? Micaela Bastidas analizó la situación, la esposa, la esposa, y le dijo a José Gable con Torkangi, debemos atacar a esta hora y por este lugar. Pero Tupacamaru lo dudó. Escuchó a su esposa y no le hizo caso. Atacó en otro momento y por otro lado creyendo que sería lo mejor y se topó con un ejército español que estaba preparado y listo para recibirlo. Si hubiera hecho caso a su esposa, tal vez en esa batalla que se encontraba los hubiera derrotado. Tal vez, no lo sabemos. Pero él tomó otra decisión diferente y sí, efectivamente, fue derrotado, capturado. Él, su familia, fue torturado en la plaza pública del Cusco. Como tú puedes ver, se convocó a toda la población, tanto criollos como indígenas que miraban desde los alrededores como un tipo de espectáculo. Porque en esta época pues no hay televisores, no hay Facebook, no hay Instagram, no hay nada. Entonces, ellos se divertían con esos castigos que se realizaban en las plazas públicas. Cuenta la leyenda, algunos cronistas españoles también cuentan, que Tupac Amaru era un ser sobrenatural, con una fuerza sobrehumana, porque lo jalaron con cuatro caballos de cada una de sus extremidades y no pudieron desmembrarlo, porque querían hacer lo mismo que con Tupac Amaru primero y no pudieron. Así que finalmente tiene que ser ejecutado. Ahora, acá hay algo que comentar también. Tupac Amaru tenía una gran cantidad de seguidores, si es cierto, y el ejército español nunca pudo frenar la guerra de guerrillas que planteaba Tupac Amaru II. Entonces, ¿cómo pudo el ejército español, el virreinato peruano, capturar efectivamente a Tupac Amaru II? Muy fácil. Los españoles contrataron a otro indígena, contrataron a otro cacique, al cacique de chincheros llamado Mateo Kumacawa. De esa manera, por un lado se encontraba Tupac Amaru con su ejército y su esposa, y por otro Mateo Kumacawa junto a sus indígenas y a españoles. Es por eso que Tupac Amaru puede ser derrotado. Si no hubiera sido por Mateo Kumacawa y de repente si peleaban juntos contra los españoles, hubieran podido derrotar al virreinato peruano. Pero como tú ya sabes, las intenciones de Tupac Amaru no era derrotar al ejército español, sino mejorar su economía nada más, no tuvo esa visión y no combatió junto a Kumacawa, sino que se enfrentaron más bien. Al final, luego de la ejecución de Tupac Amaru II, Mateo Kumacawa será condecorado con el grado más alto que se puede tener en el ejército español, será llamado brigadier general del ejército español aquí en el Perú. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué consecuencias nos trajo este proceso? Muy sencillo. Se anula el reparto mercantil que tantos problemas trajo para los indígenas. ¿Te acuerdas? Era esa situación en la cual el corregidor le exigía al indígena que le compre algunos productos que para él eran inservibles. El corregidor vendía, por ejemplo, agujas, hilos, botones, somberos, correas, espejos, y al indígena no le servía nada de eso, pero el corregidor le obligaba a comprarlo. El indígena estaba obligado a comprarle eso al corregidor a un precio elevado encima. Ya eso se anula, ya no más. Era algo bueno, porque por eso también reclamaban los indígenas. Entonces, los españoles se dan cuenta y dicen, no, si seguimos exigiéndoles de esa manera pueden volver a rebelarse. Además, ¿quiénes son los que hacían este abuso del reparto mercantil? Los corregidores. Entonces, ya no van a existir los corregidores. Chao, corregidores. Y se crean ahora las intendencias. Ahora va a haber ocho intendentes. ¿Quiénes son? ¿Cuáles son estas intendencias? Apunta, son ocho. Trujillo, Arma, Guancabelica, Guamanta, Arequipa, Unico, Unico. Ocho intendencias en reemplazo de los cincuenta y tantos corregimientos que tanto abusaban de los indígenas. Por otro lado, se prohíbe el idioma del quechua. Todos están obligados a hablar español. Claro, está muy difícil controlar eso porque los indígenas piensan en quechua y se expresan en quechua. Se prohíbe la lectura de este libro, los comentarios reales de los incas. ¿Por qué? Porque acá se exaltaba la figura del inca. Decían que el Tahuantinsuyo fue lo mejor que podía existir. Nadie padecía de hambre. Todos trabajaban. No existían las mentiras. No existía la flojera. Todos trabajaban y contribuían. Muy bien organizado. Entonces, se prohíbe este libro. Tupac Amaru debía hacer su reclamo en el Cusco, pero en el Cusco nadie lo escuchó. Tenía que venir hasta Lima. Entonces, se crea ahora una audiencia de justicia en el Cusco. Y eliminan el cargo de cacique. A partir de ahora, ya no existen los caciques.